Hola, bueno, muy buenas noches. La verdad que estoy muy contento, muy feliz. Quiero darle las gracias a todos los concejales que quisieron ser un presente, a los miembros del Ejecutivo Municipal, darle las gracias al señor Intendente, a Edwin, por confiar en mí. Agradecer la presencia de todos los deportistas. No es fácil, siempre me ha tocado estar del otro lado y ahora estar cuatro años de gestión para hacer lo mejor del deporte posible para la ciudad de Reconquista. Cuenten con nosotros, las puertas están abiertas, nos van a encontrar todos los días, vamos a hacer más y mejor deporte y con el nuevo eslogan que tenemos a partir ya de que empezamos la gestión, Reconquista más activa que nunca. Muchas gracias y buenas noches.